La Sala de Arte Miguel en el IRA presenta Ilaha, película alemana del 2023. Clasificación B Ilaha es una joven germano kurda que está a punto de casarse. Como es tradicional en su comunidad, le pedirán una prueba de su virginidad. El problema es que Ilaha ya ha tenido relaciones sexuales y la operación para reconstruir su himen es demasiado costosa. Así comienza una desesperada búsqueda por tomar la decisión correcta bajo el asfixiente peso de las expectativas familiares y una tradición ancestral. Cinta nominada a Mejor Película y Mejor Actriz en el German Film Awards 2023. Ilaha Del 15 al 18 y del 20 al 22 de agosto. Funciones, 4 y 6 de la tarde. Sala de Arte Miguel en el IRA. Jardín Botánico de Tizatlán. La otra dimensión del cine.